Pita el juez del compromiso, Macata, Cantaño, Cantaño, lo atajó, lo atajó Kevin, lo atajó Kevin Mier, ahí está la prueba Dr. Vélez, ahí está la prueba de un arquerazo como es Kevin Mier, quería más pruebas, ahí está. ¿Y después fue Cantaño? Sí, es una falta de Cantaño, Cantaño no se puede frenar, el arqueo lo alcanza a quitar la pelota, porque Cantaño va por la pelota, él lo anticipa bien, después le pega el arqueo. Tengo la ventaja, voy en el caballo del comisario y hago un chorrito de esos, por favor. Sí, sí, sí. Roja, expulsado Cantaño. Se va Cantaño. Yo no sé.